Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido, ahora comenzamos. Y Santos Laguna frena el fichaje de este jugador, el traspaso de Santiago Muñoz al Newcastle United estaría casi cerrado desde hace algunos días, pues ambos clubes ya habrían llegado a un acuerdo para que el juvenil delantero pruebe suerte en la Premier League de Inglaterra en la presente temporada, pero una solicitud del Santos Laguna estaría frenando la operación, pese a que el Newcastle estaba dispuesto a apelar ante el GBE pagando 5.000 libras esterlinas para obtener la visa de trabajo en el Reino Unido para Santi Muñoz, el Santos Laguna estaría retrasando su traspaso debido a que está solicitando al jugador que renueve su contrato. Muñoz tiene contrato con Santos Laguna en la categoría sub-20 por un año más, por lo que los guerreros no quieren soltarlo gratis en este verano y pretenden renovarlo y cederlo a préstamo con opción a compra al terminar la sesión. Según reveló el portal de ESPN, el Newcastle y el Santos Laguna ya habrían acordado la sesión, pero la negativa de Muñoz por renovar con los guerreros ha retrasado la operación. Muñoz está tasado en 1.5 millones de euros, cifra que podría aumentar considerablemente con su participación en la Premier League, la cual estaría casi garantizada debido a que la operación se trata de un préstamo y no podría ser transferido a otro equipo u otra liga.